...está yendo desde el 98 ahora, y por supuesto lo que significó después la devaluación, ¿no? Por eso, mire, nosotros hemos tenido 2003 con crecimiento del 8,8% de producto y 3,7% de inflación. 2004, la perspectiva es superar 6,5% tal cual está programado, pero con una tasa de inflación con valores inferiores al 6,5%. En 2005 se prevé 4% de crecimiento del producto y 7,9% del índice de precio de inflación. Por lo tanto, digo, estamos avanzando, estamos resolviendo problemas, pero nos falta mucho por resolver. Esta emergencia se inscribe en este contexto y me parece que la emergencia pública está perfectamente declarada en virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional, es por tiempo determinado, el legislador es el que tiene que definir en la voluntad del Congreso cuáles son las condiciones que visualizan en el marco contextual para definir la situación. Por lo tanto, eso está perfectamente establecido. Jorge, si tuviéramos que hacer una hipótesis y no hubiera esta suerte de monopolio político prácticamente, de justicialismo por lo menos, el gran peso específico que tiene la Cámara, ¿hubiera habido más discusión sobre este tema? Mire, la discusión nunca se deja de lado, nosotros hemos tenido un... Pero con la tranquilidad de que el voto es favorable. Sí, sí. Pero, bueno, no es fácil tampoco admitir que es una situación compleja. Mire, yo lo que creo es que en nuestro país se dan una tensión permanente entre gobernabilidad y calidad institucional. Muchas veces se plantea el esfuerzo en términos de calidad institucional y se afecta a la gobernabilidad. Nosotros hemos visto el caso de La Rúa, un hombre que fue percibido con fuerte debilidad por parte de la sociedad y eso obviamente generó un problema de fuerte repulsa pública y colectiva. Y, consiguientemente, lo que nosotros hoy tenemos con el presidente Quimés es conducción política, liderazgo y, obviamente, un Congreso que lo apoya. Cuando el Congreso no apoya a un presidente, pierde liderazgo, pierde conducción política y se debilita. Cuando lo apoya, dice que se está alterando o vulnerando la calidad institucional. Por eso, me parece que hay que buscar un sano equilibrio y en esta tensión entre calidad institucional y gobernabilidad. Sí, sin duda. Lo que ocurre es que tendríamos que imaginar, a lo mejor, un apoyo, pero dentro de una pluralidad, digamos, de posiciones, inclusive. Me queda pendiente un tema que para mí es muy importante. Vamos al corte SBN y lo seguimos. Tiene que ver con los superpoderes, Jorge. Un tema que no se agota. Bueno. Nosotros ya volvemos. Nos seguimos acompañando con Jorge Capitanich y me había quedado pendiente el tema, obviamente, ¿no? El de los superpoderes. ¿Es un cheque en blanco, Jorge? No. No, aparte, la verdad, la oposición política, en virtud del proceso electoral que se avecina en el 2005, ha pretendido instalar un título. Superpoderes, facultades extraordinarias, suma al poder público, infames traidores a la patria, violando el artículo 29 de la Constitución Nacional para quienes votaran estas facultades legadas del artículo 8 al 11 de la ley de presupuesto que regirá a partir del año 2005. La verdad es que esto es una exageración desde el punto de vista político porque se trata de facultades delegadas desde el punto de vista de la materia estrictamente administrativa. Mire. Si tenemos que explicarle a la gente, en términos muy sencillos, ¿qué son los superpoderes? ¿Qué significan las facultades delegadas? El jefe de gabinete puede hacer lo siguiente. Puede agarrar, transferir una parte de regulaciones de capital en regulaciones corrientes. ¿Qué significa eso? Bueno, en vez de construir una cuadra de pavimento o una casa, dice, bueno, lo asigno a un mejoramiento del plan materno infantil en materia de salud pública. Ese es un traspaso de partida de elevaciones de capital a elevaciones corrientes. En segundo lugar, puede cambiar de finalidad. Significa, en vez de útiles escolares para una escuela del Chaco, puedo plantear alimento para una escuela de Salta. Digo, esto es una alternativa de cambio de finalidad. Hasta ahí va bien. Bien. Aplicaciones financieras. Nosotros en el presupuesto, por ejemplo, le ponemos al Senasa un límite de gasto de 80 pesos y recauda 100, porque cobra la tasa de servicios por los servicios que presta. Esos 20 pesos de excedente, el jefe de gabinete, si no tiene estas facultades, no puede hacer nada. Y ahora lo que hace es depositarlo en disponibilidad y decirle, bueno, ustedes, señores del Senasa, lo que pueden hacer es una política de mayor prevención en la zona norte del país o pueden garantizar un mecanismo de cobertura con vacuna antiaxtóxica. Por ejemplo, y esto lo puede hacer. Me embullo de los peores pensamientos y digo, bueno, entonces, en la aplicación del proyecto X, hay un sobrante de dinero porque realmente se aplicó de otra manera o, bueno, el presupuesto tenía una extensión diferente, en materia financiera yo me puedo manejar y se nos viene la campaña electoral. Ahora, hay que financiar a la campaña electoral de alguna manera. ¿Cómo lo van a lograr la cristalina posición de estas cosas? Mire, Alberto Fernández reasignó partidas presupuestarias sin sujeción al artículo 37 de la ley 2456 que acabo de explicar, por 446 millones de pesos, lo que hace un 0,69% del proyecto ejecutado. O sea, nada, menos del 1%. Por lo tanto, Alberto Fernández es confiable. Cristian Colombo, con la ley 25401, cuando era jefe de gabinete de la RUA, 4,46% de reasignación de partidas presupuestarias, lo han utilizado muchos más. ¿Para qué, digamos? Justamente para no invertir en erogaciones de capital y sí invertir en determinado tipo de erogaciones corrientes. Por eso, creo que para un político tener tan buena memoria puede llegar a ser o muy bueno o bastante malo, ¿no? Depende del caso. No, no, pero sé que... Bueno, esto lo repito insistentemente, por eso me queda claro el número de leyes, los artículos, etc. Pero digo, el tema central es para qué significan estas facultades legadas. Bueno, significa simplemente una facultad de carácter administrativo. Aparte, el jefe de gabinete, por el artículo 101 de la Constitución Nacional, tiene lo que se denomina moción de censura. Y tiene que ir a las cámaras, alternativamente a Cámara de Diputados y Cámaras de Senadores, una vez por mes. Y a su vez, la moción de censura es la capacidad de removerla si efectivamente no cumple. A su vez, nosotros, por ejemplo, la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado, trimestre vencido, con posterioridad nosotros lo que hacemos es un control de ejecución presupuestaria. Le preguntamos a la Oficina Nacional del Presupuesto, al Secretario de Hacienda, a todo su equipo, a ver, ¿cuál es la ejecución presupuestaria por finalidad y función, por cada una de las jurisdicciones, el cumplimiento de metas físicas y financieras, etc.? La oposición también lo puede hacer, nadie se niega a eso. Por lo tanto, me parece que se ha exagerado, desde el punto de vista político, pretendiendo plantear que la emergencia pública y la facultad delegada del jefe de gabinete constituían un cóctel tan explosivo que convertía al presidente Kirchner como el dictador de Banana Republic, digamos. Entonces, esto, la verdad, que es un ensañamiento absurdo desde el punto de vista teórico. No tiene sustentabilidad. Aparte, mire, le voy a decir una cosa. En el año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional, se plantea un capítulo de debate muy profundo que era los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, se planteó la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia en el marco del núcleo de conciencias básicas. Este gobierno lo utiliza bastante. Está bien, pero... Más que bastante, me parece. Está bien, pero fíjese. Un convencional constituyente de la UCD de la provincia de Córdoba fue el único, de acuerdo a la versión taquigráfica, página 58, que dijo yo quiero que en el artículo 99, inciso 3 actual de la Constitución diga que los decretos de necesidad y urgencia no se pueden dictar en materia presupuestaria y de relaciones exteriores. ¿Y sabe qué pasó? La Convención Constituyente votó en contra. ¿Y saben quiénes eran los que formaban parte del núcleo de conciencias básicas? Los que hoy se oponen a la facultad de delegada del jefe de gabinete o se oponen a que el presidente de la Nación dictó un decreto de necesidad y urgencia número 917 que recibe cerca de 4.700 millones de pesos en virtud de un incremento de recursos derivado de un mejoramiento de la recaudación tributaria. Entonces, lo que quiero decir es si queremos plantear oposición política, hagámoslo con coherencia. O sea, han utilizado las mismas facultades que hoy se quejan. Han reglamentado el decreto de necesidad y urgencia en la Convención Constituyente de 1994 que hoy se quejan. Acusan a un presidente más o menos de dictador cuando en realidad lo único que hace el presidente es cumplir con un viejo adagio legal que dice lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Oh, pero eso debe estar escrito en alguna página de Maquiavelo también. No, no, pero la verdad es que si la Constitución diría mire, señor presidente, usted no puede, porque esto es lo que pasa. Mire, en algunas constituciones provinciales y le voy a dar el caso de la provincia del Chaco y le voy a dar el caso de las leyes de presupuesto de la provincia del Chaco que fueron sancionadas en el periodo en que el gobernador era Ángel Rosos, actual presidente de la Unión Cívica Radical. Las leyes de presupuesto contenían un artículo que decía facultades por ejecutivo para rescinar partida presupuestaria, reestructurar los cargos correspondientes inclusive lo que podía hacer era incrementar los recursos cosa que no lo puede hacer el jefe de gabinete con esta facultad delegada, sino lo puede hacer el presidente con decreto de necesidad y urgencia en esta normativa constitucional y la verdad es que lo que reclama Ángel Rosos en general él lo utilizaba como gobernador por lo tanto desde el punto de vista es decir, acá nadie puede arrojar la primera piedra nadie puede arrojar la primera piedra y aparte me parece que lo que no pueden hacer es plantearse el ámbito estricto de pureza porque, por ejemplo, Ricardo López Murphy era ministro de defensa cuando se usaba en estas facultades que hoy se denomina superpoderes pero a lo mejor no tiene la misma memoria suya claro, y Rodolfo Terraño, yo le decía a Rodolfo porque la verdad es que yo tengo más autoridad moral cuando era jefe de gabinete no tenía estas facultades pero la verdad es que me parece que bueno, así le fue al pobre Rodolfo Terraño como jefe de gabinete claro, está bien, pero lo que quiero decir es a lo mejor por ser muy consecuente con él mismo está bien, pero por eso yo digo lo siguiente me parece que no hay que exagerar me parece que sí es bueno un debate me parece que esto permite que quien ejecuta tenga una visión clara de que hay una sociedad que los controla y me parece que el rol del Congreso el Congreso no es una escribanía como absolutamente se dice de la oposición el Congreso tiene su rol nosotros tenemos intervención en la renegociación de contratos tenemos intervención aparte, si estamos en desacuerdo con un decreto de insidio de urgencia sabe lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos para decir artículo primero derógase el decreto de insidio de urgencia número tal la otra cuestión si estamos en desacuerdo como usa Alberto Fernández las facultades delegadas que tenemos en este presupuesto tenemos que ponernos todos de acuerdo y decir derógase el artículo 11 de la ley de presupuesto 2005 entonces creo que el Congreso nunca delega la facultad de control Jorge, me quedan dos preguntas lo hacemos después del corte uno tiene que ver con la política obviamente porque como me dice como deben estar pensando algunos bueno, pero él es justicialista tiene una mayoría brutal creo que no se recuerda a algo parecido por lo menos en el juego de las alianzas dentro del propio justicialismo pero además hay un tema que usted lo conoce muy bien que tiene que ver con esta negociación que estamos haciendo que estamos llevando adelante en el terreno internacional hay hasta posiciones diferentes pero me gustaría su opinión ¿sí? ¿cómo no? volvemos enseguida me quedo algo pendiente otra vez siempre nos queda algo pendiente y más teniendo la posibilidad de consultarlo a Jorge Capitanich con la experiencia yo digo, ¿no? desde joven con tanta experiencia no es fácil encontrar un político así hasta número 5 es un gran número 5 que algún día se lo voy a preguntar aparte casi profesional o profesional no, no, no pero me faltó un buen jugador de fútbol yo abrí el programa con dos posiciones diferentes yo estoy seguro que acá nadie va a despedir a nadie sobre todo en un tiempo en donde no sería conveniente pero sí existen dos posiciones hay quienes dicen que el presidente ha cambiado el orden de prioridades que le gustaría desanclarse primero del fondo aún pagando ¿no? obviamente resolviendo el problema con el fondo y después el default algo así como a mí no me vengan a imponer y encima no te me vengas a meter en las negociaciones mientras que Roberto Lavaña tiene una posición distinta dice el mejor prestador es el fondo ¿no? más allá que después venga y no quiera imponer cosas pero además de eso creo que hay que salir del default lo más rápidamente posible por eso inclusive fue el primero en aceptar la prórroga que en definitiva se produce con este tema del banco de Nueva York que también había pedido prórroga también había pedido más tiempo en realidad y es el mejor fiduciario que podríamos encontrar para esta negociación esto es técnico pero en el fondo puede ser político ¿cuál es su posición? la posición que se tomó la decisión correcta es decir me parecía que el inicio de una oferta aislada en la República Argentina respecto a las otras de las bases no me parecía conveniente máximo teniendo la estrategia con un sistema de incentivos de los par bonds respecto a los discos de un bond respecto a las otras estrategias digamos que se habían diseñado en términos de oferta argentina yo justamente me comuniqué anoche con el Ministro de Lavagna lo vi tranquilo sereno vi claramente la reformación del cronograma como algo positivo visualizo también que faltan algunos aspectos me dio un completo informe respecto a las cuestiones vinculadas a la Comisión de Valores en Italia en Luxemburgo a los aspectos que tenía que mejorarse si no soy indiscreto el paper es de calibre positivo hacia la negociación si, si, si es de calibre positivo y aparte por las recomendaciones que tiene respecto al procedimiento secuencial y al cronograma de propuesta de la Argentina al cronograma de cumplimiento y fundamentalmente las recomendaciones respecto a la identificación del agente colocador y a los mecanismos para la colocación me parece que esto significa también yo le había preguntado una cosa que a mi me preocupaba que era realmente si el banco tenía contrato o no y si el contrato tenía cláusulas de penalización respecto al incumplimiento me dijo que no había contrato que era positivo ese tema porque podía dar lugar a un litigio de carácter judicial alternativo si, se sabía que no había contrato también se corre riesgo no teniendo contrato que es este tipo de situación aunque yo creo que podría volver el banco de Nueva York que es una idea personal vamos a ver hay que ver lo que si me parece es que un banco que está trabajando dos meses y al final del proceso cuando ya están las cosas jugadas dice no, no llego la verdad que me parece que tiene una responsabilidad en este proceso de cualquier manera yo creo que esto es una cuestión extremadamente compleja estamos hablando de un total de deuda elegible de 82 mil millones de dólares un esquema de emisión de 38 mil 500 millones de dólares o un esquema adicional depende de cual sea la fecha de corte nosotros estamos presuponiendo que efectivamente el monto total de los servicios de interés de la deuda con el 100% de afectación tomando el 30 de junio como del año 2004 como fecha de corte efectivamente 3 mil 600 millones de pesos programados digamos para consolidar todo el flujo de servicios de interés de la deuda que es equivalente a 2% del Producto Interno Bruto que es la mitad o sea el 50% del 4% que tomaba en el año 2001 los servicios de deuda Jorge para cerrar por sí o por no porque no tenemos más tiempo pero ¿no están entonces enfrentados Lavagna y Kirchner? No Gracias por venir Gracias Gracias